¿Vale un poquito más de 3 puntos este partido por todo lo que rodea a la selección? Bueno, era el debut de Diego, también importante para él, ¿no? Nosotros que necesitábamos ganar también, dimos vuelta un resultado, el equipo se mostró creo que con mejor juego que los partidos anteriores, así que esas son cosas positivas que nos llevamos de acá. 6 de 6 de visitante, eso es importantísimo. Sí, en estas últimas dos fechas. Bueno, anteriormente no veníamos teniendo un buen rendimiento de visitante, así que esto nos da un buen envío anímico para lo que viene, que son partidos difíciles contra equipos que están arriba nuestro en la tabla. En la jugada del penal, ¿lo ves que te iba a llevar puesto, no? Sí, bueno, un poco la dos, un poco que me tiro, un poco que me choca. Él venía ciego porque se le había caído y justo me la encontré de frente y, bueno, por suerte el árbitro cobró. ¿Te hiciste respetar un poco como capitán del equipo? Ah, bueno, son cosas que quedan del fútbol. Bueno, soy un poco temperamental también y, bueno, hay algunas situaciones que a lo mejor están de más que ellos intentaron utilizar dentro de la cancha y, bueno, por eso un poco me enojo. Pero como te dije enteramente, cada cual, cada jugador, cada equipo tiene sus cosas por las que pelea, por las que lucha y, bueno, vale para todo, para obtener resultados siempre que no se traspase la ley, como digo, siempre está todo bien.